Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ahora sí, ya es oficial, Ilkay Gundogan, nuevo jugador del Barcelona para las siguientes tres temporadas. La verdad es que con los culés tenemos que sentirnos orgullosos. Jugadores y cracks mundiales como Ilkay Gundogan rechazando equipos con mucho dinero como el PSG y acabe eligiendo al Barcelona es un gran orgullo. Llegamos con el tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Acaban de soltar la bomba en Alemania, exactamente desde Múnich. Una fuente alemana muy importante y cercana al Bayern acaba de informar que el Barça tiene muy avanzado un trueque bomba. Y es el siguiente, que sié por Kimmich. La misma fuente asegura que Kimmich está apretando muchísimo al Bayern para fichar por el Barça la próxima temporada. El club alemán, por su parte, quería como trueque a Frenkie de Jong. El jugador holandés no quiso abandonar el Barcelona. Y el Barça tampoco ha aceptado ese trueque que quería al Bayern de Kimmich por Frenkie de Jong. Y ahora mismo los dos clubes están trabajando en esta operación que está muy avanzada. Este nuevo trueque de Kimmich por Frenkie, que por cierto ha aparecido hoy mismo en una de sus redes sociales con la camiseta del Bayern Múnich. Sinceramente me parece una brutal operación para nuestro querido Barça. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.